Macarena Aguilar Díaz Nació el 12 de marzo de 1985 en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real y entre sus logros cuenta con una medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo en el 2005 disputado en Almería la medalla de plata conseguida en Macedonia en el año 2008 Sacar rápido, es córner para España, vamos a ver, todavía hay un balón ¡Hay el gol de Macarena! ¡Gol de Macarena Aguilar! ¡Que vale las semifinales de un Mundial! Vaya momento para aparecer para Macarena ese balón que habían sacado rápidamente como le pedíamos a España Macarena muy bien cubierta en este segundo Bajo palo Silvia Navarro, va a lanzar Piñeiro ¡Sí, sí, 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 España otra vez en semifinales de un Mundial Partidazo Macarena Aguilar nos metió en semis ganando el partido con Rumanía en China y esta vez un gol de contraataque de Eli Pinedo a su puesto el 27-26 final que permite a España Marta Mangué, Nerea Pena Nerea Pena con Macarena, golazo golazo de Macarena Aguilar jugando España Macarena, golazo 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 de bronce conseguida en el Mundial de Brasil en el año 2011 Eli Pinedo, Verónica Cuadrado en el pívote ahí está Nelly Marta Mangué Macarena Aguilar que se la juega gol de Macarena Aguilar dos goles de diferencia dos goles de diferencia los juegos a tres minutos y cuarenta segundos todo un ciclo de cuatro años en tres minutos ahí los tienen ya a la vuelta de la esquina los acarician minuto y medio para el sueño olímpico de España esto es historia ya era historia que estuvieran aquí desde luego desde luego lo que han hecho estas chicas lo han dado absolutamente todo ha sido un ejemplo de entrega de raza de lucha de pelea España medalla de bronce en el balomano femenino ha sido un gustazo y un placer espero que hayan disfrutado y recientemente la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres y en sus equipos en el Astro Sagunto ganó ligas copas de la reina y supercopas de España luego fichó por el Asfi Chaco de Navarra donde también consiguió varias ligas copas de la reina y supercopas y en el año 2011 llegó a la final de la Champions League con el Ichaco actualmente se encuentra jugando en Dinamarca en el Randers H.K. Danes en definitiva Macarena Aguilar es una jugadora 10 una persona 10 y sobre todo una madridista 10 estando en Dinamarca se os preocupa como va su equipo del alma el Real Madrid en Dinamarca ¡Gracias!